Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal Mamano Cocina. Cocinar al vapor se ha convertido en una tendencia muy popular en los últimos años, sobre todo porque es sano, fácil y se puede aplicar a casi cualquier tipo de verduras, carnes o pescados. Así que si quieres empezar a comer sano pero no quieres complicarte mucho cocinando, quédate a ver este vídeo en el que te presentamos una selección de las 5 mejores vaporeras que podrás encontrar en el mercado. Por cierto, no olvides suscribirte y darle a la campanita si no lo has hecho todavía para no perderte más vídeos como este. Y ahora sí, ¿empezamos? En primer lugar la vaporera Cook at Home de Russell Cops, que incluye 3 recipientes apilables con los que preparar al mismo tiempo arroz, verduras o pescado, manteniendo el máximo de nutrientes y vitaminas. Dispone de más de 2 entradas de agua laterales para añadir agua mientras se cocina, y un temporizador de hasta 60 minutos con desconexión automática. Por último, está fabricado en acero oxidoble y plástico libre de BPA que hace mucho más saludable la cocción. Música 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 En segundo lugar la vaporera Maxi Cook también de la marca Russell Coop, que incluye 3 recipientes independientes y tiene una capacidad de 10 litros y medio. Música Incluye además un cuenco para cocer arroz y un difusor de sabor y su práctico temporizador digital te permitirá controlar el tiempo de cocción para que tengas tu comida lista para ese evento en casa o para llevarte el tupper al trabajo. Por último dispone de una función de vapor turbo para acelerar el proceso de cocción y a través de las entradas de agua laterales podrás añadir más agua para que tus alimentos queden siempre perfectos. Música 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 En tercer lugar te presentamos la vaporera Salute Cook de Taurus, un modelo muy sencillo con una capacidad de 6 litros para cocinar alimentos. Podrás cocinar hasta dos tipos de alimentos distintos gracias a sus dos niveles y también dispone de un accesorio especial para preparar arroz. En cuanto a los tiempos de cocción, dispone de un temporizador de una hora y una tabla con los tiempos estimados para cada tipo de alimento. Así es imposible equivocarse. Música 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 En cuarto lugar la vaporera de la marca Leque, con dos niveles para cocinar, dos platos a la vez y un diámetro de 22 centímetros. Sí, ya sé que no es eléctrica como los modelos anteriores, pero es una opción bastante interesante que se adapta prácticamente a cualquier olla que tengas en casa. Música Y en quinto lugar y para terminar, la vaporera de 9W para el microondas, muy similar a la anterior ya que tiene dos compartimentos para cocinar y también 22 centímetros de diámetro. Además, dispone de una válvula reguladora de vapor y es apta para lavar vajillas. Música Definitivamente ya no tienes excusa para llevar una dieta sana y equilibrada. Música Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que si buscas más información sobre alguna de estas vaporeras, tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Ah, y no olvides suscribirte para no perderte más vídeos como este. Música 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 Música